esta tan rica que se merece hueva del año yo llevo conmigo y son el de la 241 y soy conmigo para el novio lo que es el señor yo quiero disfrutar de ese mamal llevo por el lleno de la que ande a semanal no conocen mi flow mi vida es una movie y sé que es natural pero pa' mi caso hizo el booty el novio no interesa pero no quiero que te lo tuvi decime de ella dando que hablame tú eres mi rubia tú eres mi niña me vas a hacer que se me como un guillán tú eres mi vida tú eres mi vida tú eres mi vida tú eres mi vida me cambió mi identidad my towers bye bye aprendemos de la igreja tiene cara ya trepida pero sin alcohol estimida y como si nada se pegamos trazo a vida y las deja chocando como los guantes de trinidad uuuh